Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el equipo McLaren porque McLaren subirá sus dos pilotos de simulador en los test como dice el título de esta noticia, el bicampeón Fernando Alonso actualmente piloto oficial de McLaren estará ausento en las dos jornadas de test las cuales se van a llevar a cabo después del Gran Premio España y bueno, como sabemos Stoffel Bandor realizará un primer contacto el próximo martes 15 de mayo pero le dejará el resto a Lando Norris que recordemos actualmente es piloto de la categoría Fórmula 2 y al mismo tiempo también es piloto reserva del equipo de walking en Fórmula 1 y que además realiza labores de simulación y otro veterano en simulador también tendrá su oportunidad y bueno, el miércoles donde también se subirá al auto Lando Norris se trata del también británico Oliver Turby que además también compite en Fórmula E y es habitual en el Mundial de Resistencia bueno, McLaren es el tercer equipo en confirmar su alineación después de Force India y el equipo Williams, bueno, en el equipo Williams recordemos estará Robert Kubica un solo día y tendrá que compartir con Oliver Rowland el auto y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!